Bueno, ok, y reanegamos un montón, estamos acá en el Día del Padre, obviamente, festejando, y reanegamos un montón para llegar a este peculiar personaje, si, en el DLC, estamos con la Swahander, como ven, pero porque, te digo que costó un poco todo, eh, fíjense, no tengo a Estus, los personajes son más duros que la mierda, estoy tratando de buscar una hoguera, y la verdad, no recuerdo donde está, pero, Allá hay una, allá está el voz, creo que es el voz, y casi, porque sí, porque me parece muy conocida esa parte, pero bueno, vamos a hablar con este muchacho, Hmm, ah, let me guess, snatched by a shadowy limb, and dragged off to the past, si, obvio que si, Yes, of course, exactly what happened to me, we are both strangers in this strange land, but at least now there are two of us, Did you happen across Knight Artorias, the legendary Abyss Walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well, he's a colorless sort, if you ask me, So, no, what? Not that I care, it's none of my business, hmm, 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 hmm ¿Qué nos da? Humanidad por 10.000 almas Flecha normal, creo que tenemos flecha, bueno So long Raro estas cositas, eh Ahora no tengo Vamos a ver hasta donde vamos hasta acá A donde me llega Porque cada cosa puede ser La muerte total Bien Salimos al Bosque Tendría que volver a la hoguera De la hoguera más cercana Voy a revisar un poquito Tratando de no morir en el intento Como ven tengo solo esto De vida Y acá Así seguro que Que es Que es la pelea contra territorias Tiene una sola vez del C Así que no me acuerdo del todo bien Pero... Así que se puede... ¿Cómo se dice? Está obvio totalmente Está obvio totalmente Y acá abajo me llama la atención No recuerdo esta parte Esto me llama muchísimo la atención Tengo miedo ¿Qué dice? Cuidado con dragón más adelante Lo que estoy teniendo acá es Para ir hasta donde está Calamid ¿No? Allá hay perros O algo así había Y los perros Me cagan a palo Pero no hay ni en pedo Pero no hay ni en pedo Que yo pueda ver ¡Gracias! Tengo un arco Pero no sé si tengo los... ¿Cómo acuerdo que tengo los binoculares? es como un bicho bien, let's go no perdamos el tiempo no me gusto llegar hasta acá por eso estoy tan afligido vamos a correr un poco este es el lugar no, 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 este lugar ok que me falta acá, acá regrese todo ya ahora tengo que ir pasamos por toda esa ciudad voy a buscar a Manus el abismo en si cambiamos hicimos una Suihander básica estuve probando algunas builds porque no hacía daño con el otro arma nada de daño y eso es bastante preocupante ok, parece que acá hay otro atajo hay unido abismo mal acá me mareo tanto de ascensores que viene vamos a aquel y volvamos al principio bueno, ahora si después de idas y venidas vamos, lo más con el caballero Ritorias no te épicas y las hay no te damos para atrás por el caballero Ritorias no te dejes por el caballero Ritorias llame No tengo esta mina para nada. No tengo nada. Chau, no tomes que de nada, eh. Vamos a tomar, a guarda si me dejan. ¡Ah! ¡Uh! Genia. Para ese golpe lo podemos... es esquivable pero evidentemente hay que ir para el otro lado ese lo gira no se si llega pegamos eh ah bueno metí un triplet es una fase ahora si es mucho más grande ese es el que va ese es el que va si ganamos distancia no se si 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 un toque es mucho el trayecto que tengo que hacer para para llegar al boss no me parece que sea tan dificil hay que ver si me empieza a caer mas picante el tema es me voy a arriesgar a hacerlo desde mi uno sin arma porque no estoy mal de daño pero vamos a hacer asi voy a ir sin armadura y no tenia las vamos a probarlo abajo voy a pegar un golpe fuerte y voy a intentar girar ya vamos al ascensor esta muy buenisimo este ascensor me encanta no me gasto toda la stamina no llevo ni en pedo pero bueno vamos a ver que que logramos me parece que nada no se si eso esta bueno no 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 eso quise ser vamos a ver si no 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 hay es que la degenerate o elle tenga tono de malo bueno bueno vamos a ver no 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 hayа no puedo curar me acabo ya me voy a tomar me voy a tomar me voy a tomar me voy a tomar ese giro es delicioso me hace acordar al de Pacific ese no me deja girar me voy a girar no sé cómo es 360 no 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 va a ser largo esto no excelente call short Doris tengo la hora de verlo no 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 Sí Esclavo, pero no está Bueno, última ¡Uf! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe cuántas lágrimas derrama! Nadie sabe cuán tierna y dulce puede ser cuando ama Ninguno en el teatro de su vida comprendió la trama La miran para solo ver el horizonte de su cama Princesita de un reino de acusaciones y cerrojos Porque lo esencial es invisible a los ojos Todos cuentan su historia y nadie sabe Las miradas no rompen las barreras del maquillaje La flota en el jardín con veneno están regando Su diario solo guarda páginas en blanco Su apariencia y su interior no compaginan Ella se conoce, la sociedad se la imagina Ella tiene un corazón de pasión en un mar Una parte del alma vacía, la otra con mucho para dar Una forma propia de besar, mal humor a veces Un lugar para el dolor y un mundo al que no pertenece Ella parece ser feliz hasta que se estrella con la realidad Y se da cuenta que solo se tiene a ella Su amor ahogado, soledad y juventud Que navega en sueños de un futuro en otra latitud Su actitud sufre la esclavitud de la hostilidad Su verdad guarda en un ataúd de la sensibilidad Es una flor sin cardinero pero con fragilidad Oculta las espinas para retirar la debilidad Con facilidad siempre entrega más Y se siente bien haciendo sentir bien a los demás Vive buscando paz y mucho más ahora que su vida Cambia poco a poco gracias a un loco romance escondida Que se anida en espacios de tiempos rectos Él tiene su historia, ella lo acepta y dice Ok, te compré con defectos Pasan momentos entre abrazos y besos Hacen temblar las paredes Suelen entregarse algo más de sexo Es un nexo que a oscuras vulgura y que se acaba rápido Dice que todo es mágico hasta que él se va Y ahí está enterrando más amor avanza La niña mujer que aprende todo menos perder la esperanza Necesita de un reino de acusaciones y cerrojos Porque lo esencial es invisible a los ojos Todos cuentan su historia y nadie sabe Las miradas no rompen las barreras del maquillaje La flor que en el jardín con veneno están regando Su diario solo guarda páginas en blanco Su apariencia y su interior lo compaginan Ella se conoce, la sociedad se la imagina Ella es la luz que todos miran como noche La rosa deshojada en las esquinas El más bello de los oro en el más peo de los cofres Ella se conoce, la sociedad se la imagina La 26 musas La ardea A la conciencia de la sociedad El campeón récord Así funciona Aguba El campeón récord El campeón subtle Red Nave R Esqueced ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!